coles, la fascia penial superficial, entras a un espacio donde hay músculos y están los elementos que van a formar la raíz del pene. Entonces este espacio se llama la celda penial. La celda penial. Ubicada, o sea, limitada por debajo por la fascia de coles, la fascia penial superficial, ¿correcto? Y aquí limitada arriba, aquí arriba esto es el diafragma pélvico secundario. Así como había un diafragma pélvico principal, ¿se acuerdan? O diafragma pélvico a secas. Ahora les presento el diafragma pélvico secundario, o llamado también clásicamente diafragma urogenital. Entonces la celda peniala es el plano medio, abajo está limitada por la fascia de coles y arriba por el diafragma urogenital o diafragma pélvico secundario. ¿Quedó claro? Muy bien. Abajo la piel, la piel en la región del pene anterior masculino, ¿no? Se observa la bolsa escrotal, ya descrita en la clase de genitales masculinos, ¿no? La bolsa escrotal y acá el rafe, ¿no? El rafe escrotal, ¿no? Rafe perinial. Muy bien. Tenemos nosotros el subcutáneo, ya les mencioné, ¿no? Con capa de camper y la fascia perinial superficial o fascia de coles. Luego, aquí está, ¿ven ustedes? Aquí está el subcutáneo de la tobe. Aquí está la capa grasosa, forma bajo el subcutáneo de la periné. Y la hoja de escarpa, forma bajo la fascia de coles. ¿Correcto? Muy bien. Luego tenemos la celda penial. Una vez que uno corta la fascia de coles o fascia perinial superficial, entraste a la celda penial. ¿Cuáles son sus límites? Inferior la fascia de coles. Arriba el diafragma orogenital. Y a los lados, las ramas isquio-pudiales. Las ramas isquio-pudiales son los límites laterales. ¿Correcto? Facilísimo. ¿Cuál es el contenido? ¿Por qué se llama celda penial? Porque el contenido principal es la raíz del pene. Conformada, pues, por el pulpo esponjoso, estructura única y central en la línea media, y los pilares cavernosos dos, estructuras par, estructura par, insertada en la cara interna de las ramas isquio-pudiales. ¿Correcto? Entonces, y estas estructuras, estas estructuras van a estar rodeadas de músculos. Van a estar rodeadas de músculos. El pulpo esponjoso está rodeado, está rodeado por dos músculos. ¿Cómo se llaman los músculos? Pulpo esponjoso. Y cada pilar cavernoso también está rodeado por un músculo. ¿Ven? ¿Cómo se llaman los músculos? Isquio-pudiales. ¿Correcto? Y detrás de ellos tenemos estos dos pequeños músculos, estos dos pequeños músculos que se llaman los músculos transversos superficiales del pene. Transversos superficiales del pene. Entonces, ¿qué elementos encuentran en la celda penial? Encuentro los elementos que forman la raíz del pene. Es decir, un pulpo esponjoso y dos pilares cavernosos. ¿Correcto? Y voy a encontrar seis músculos. Es decir, tres pares. Los músculos pulpo esponjosos, que son dos. Los músculos isquio-cavernosos, que son dos. Y los transversos superficiales del pene, que también son dos. ¿Correcto? Muy bien. Y por supuesto, también van a haber vasos internos. Pero antes de ello, me olvidaba. Estos músculos, estos seis músculos, tres pares de músculos que se ubican en el pene anterior, en la celda peniana, están envueltos por una fascia. Hay una fascia que envuelve estos seis músculos y se llama la fascia perineal profunda o fascia de Gallaudet. ¿Correcto? Entonces, la fascia perineal superficial o fascia de coles es la que forma el límite inferior de la celda peniana. Pero la fascia de Gallaudet, la fascia perineal profunda, es la que rodea, abraza a los músculos contenidos de la celda peniana. Y a los seis músculos que mencionan. ¿Correcto? Y por supuesto, también hay nervios y bases. ¿No? Ahí está. ¿Ven? Aquí ven el bulbo esponjoso, los músculos bulboesponjosos, los pilares cavernosos, los músculos isquio-cavernosos. ¿Correcto? Y pasamos al plano profundo, al tercer plano, el plano más alto del perine anterior y tenemos este músculo. Tenemos este elemento que es el diafragma pérmico secundario o diafragma orogenital que es el límite superior de la celda peniana. ¿Cómo está formado el diafragma orogenital? Por dos componentes. El músculo, un solo músculo, el músculo transverso profundo del perine, que tiene nombre, por su importancia tiene nombre, músculo eutriético. ¿Ven ahí? Músculo transverso profundo del perine, es el músculo que forma el diafragma pérmico secundario orogenital. Rodeado por una membrana que tiene dos hojas, una superior y una inferior, la membrana perineal. Así se llama actualmente la membrana perineal o la membrana de carcassone. ¿Estamos de acuerdo? Membrana de carcassone. Entonces, mira las hojas que encontramos acá. La fascia de coles, fascia perineal superficial, ¿se acuerdan? La fascia perineal profunda o de galaudet, que es la que envuelve a los músculos, y la membrana perineal o de carcassone, que es la que envuelve al músculo transverso profundo del perine, constituyente con él del diafragma pérmico secundario orogenital. ¿Correcto? Muy bien, ahí en el fondo la veo. El diafragma pérmico secundario orogenital es atravesado en el hombre solamente por un elemento. La uretra. La uretra. El único elemento que atraviesa el diafragma orogenital en el hombre es la uretra. Y por eso es que en la uretra se define esta porción, que es uretra membranosa. La porción más pequeña, pero también la porción más propensa a desgarros por traumatismos de la uretra. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Dentro del mismo diafragma, dentro del mismo diafragma orogenital, a los lados de la uretra, o sea, justo a los costados de la uretra membranosa, están estas pequeñas glándulas, exclusivas en el hombre, en la mujer no hay. Estas glándulas se llaman glándulas vulvouretrales o glándulas de compra. ¿Estamos de acuerdo? Glándulas vulvouretrales o glándulas de compra. Lo curioso de estas glándulas, el detalle anatómico que a veces genera un poco de confusión, es que estas glándulas están a los costados de la uretra membranosa. Sin embargo, su conducto, no sé si llegan a ver, su conducto tiene un trayecto descendente oblicuo que va a desembocar en la uretra esponjosa. Entonces, esa es una pregunta clásica del examen. Las glándulas de Koffer en el hombre o glándulas vulvouretrales, ¿dónde se localizan? A los lados de la uretra membranosa. ¿Pero dónde desemboca? En la uretra esponjosa. ¿Correcto? Pues ahí está su orificio de desembocadura. ¿Qué producen estas glándulas? Producen lo que se llama el líquido pre-seminal. Líquido pre-seminal, que es un líquido que sale antes de la eyaculación, durante el momento de la excitación del hombre, en el acto del coito, antes de la eyaculación sale un pequeño líquido transparente, relativamente viscoso, ¿verdad? Que la gente comúnmente, ¿cómo le llama ese líquido? ¿Cómo le llama el vulgo a ese líquido? Porque a veces te van a preguntar. Hay chicos que te preguntan, oye, salió ese líquido, ¿está embarazada mi pareja? Están asustadísimos. A ese líquido la gente le llama, vulgarmente le llaman el agüita de coco. No se han escuchado. El agüita de coco, el líquido pre-seminal, un líquido transparente, que normalmente su producción no contiene espermatozoides. Su función es lubricar y acondicionar la uretra para el paso del semen. ¿Para qué? Para que cuando pase el semen, pues la mayor cantidad de espermatozoides salgan con la emisión del semen y no se queden pegados en la uretra. Entonces, el objetivo del líquido pre-seminal es hacer que los espermatozoides no retengan espermatozoides en la uretra. ¿Me dejo entender? Pero hay algunos hombres, pues algunos chicos que de repente son medios precoces. Eyaculan muy rápido, se asustan, ¿no? Venga de allá. No estamos de acuerdo. Entonces, eyaculan con tanta rapidez que no han producido una buena cantidad de líquido pre-seminal. Entonces, perfecto. No, esa cantidad, hay una cantidad de espermatozoides que se va a quedar en la uretra. ¿Me dejo entender? Se va a quedar en la uretra. Y luego, en un segundo acto sexual, en un segundo coito, de repente te dicen, no, pero yo la saqué antes. Así le dice la gente. Y solamente había botado agüita de coco. Sin embargo, como ya había tenido una emisión precoz previa y habían quedado espermatozoides retenidos en la uretra, por ese motivo es que el líquido pre-seminal en una segunda emisión de semen puede, o perdón, en una segunda emisión del líquido pre-seminal puede arrastrar espermatozoides y puede fecundar a la pareja. ¿Se entiende la idea? Entonces, no es que el líquido pre-seminal contenga espermatozoides. Eso es un mito. Lo que pasa es que arrastra espermatozoides que se han quedado retenidos en la uretra. ¿Se entiende la idea? Por eso que él dice comúnmente a un chico que de repente tuvo una eyaculación y luego va a tener otra eyaculación. Se mixiona. Antes del segundo acusado, mixiona para que la orina arrastre el rematozoide. ¿Estamos de acuerdo? Mixiona, anda al baño y mixiona. ¿Estamos de acuerdo? Casos de la vida real. Bienvenidos a Juan. Ok. Entonces, simple. ¿Ya? Entonces, vean ustedes acá. Porque cada vez se están viendo, ah, las tasas de embarazo adolescente y embarazo de estudiantes de la medicina, es cada vez más sorprendente. Tal vez en no conocer. Entonces, miren ustedes. Ya les mencioné esto. Ahí está, vean las glándulas, ya les mencioné. Perfecto. Este diafragma urogenital, como rodea la uretra, tiene una porción, una porción de fibras que rodea la uretra y forma el esfínter voluntario de la uretra. El esfínter voluntario de la uretra. Así como les conté que había un esfínter voluntario del recto y que era responsable de la continencia fecal, ahora les presento el esfínter voluntario de la uretra y que es responsable de la continencia mixional. ¿Verdad? Pero el fascículo tubo rectal, responsable de la continencia fecal, ¿era inervado por el pudendo? No, ¿verdad? No. Este sí es inervado por el pudendo. La continencia mixional sí depende del nervio pudendo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahí está, la inervación. El nervio iluminal, recuerda, el nervio iluminal originado del plexo lumbar, raíz CD1, inerva la cara, da la sensibilidad carácter del escroto. El nervio femoral cutario posterior originado del plexo sacro, raíz CD1, CD2, CD3, da sensibilidad a la zona de la ingle y la cara lateral del escroto. Y el nervio pudendo, mira, mira lo que inerva el pudendo, da la sensibilidad de la cara posterior inferior de la voz escrotal e inerva a todos los músculos que están contenidos en el periné anterior. Todos los músculos que he mencionado en el periné anterior. Hubo esponjoso, cistio, cadernoso, transverso superficial y por supuesto el transverso profundo integrantes de aframe o los genitales están inervados por el pudendo. ¿Quedó claro? Muy bien, entonces esto ya lo hemos visto. El nervio perinéal da una rama perinéal superficial y una perinéal profunda. La perinéal superficial es la que es sensitiva.